Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Pediros disculpas porque yo no sé a qué pinto aquí y bueno, a ver qué sale de esto. Me llamo Ángel Pablo Avilés, como ha dicho Raimundo, me llaman Ángel Ucho desde el día que nací hace 30 años o alguno más. Y bueno, antes de empezar, yo no estoy acostumbrado a hablar en CON, yo me dedico a otras cosas que os contaré y he preguntado, oye, ¿qué tengo que hacer en una CON para convencer a esta gente un poco? Tú tranquilo, son cuatro puntos. Mira, primero, hablar mucho en inglés, porque es tema de informática y demás, hablar mucho en inglés. Segundo, hablar de hackers. Si me disculpáis, la presentación la preparé hace unos días, esto ha cambiado. Ahora hay que hablar de piratas informáticos. Tercero, parecer un tío raro. Y cuarto, ser gracioso y contar chistes de informática. Luego ya lo que cuentes da igual. Creo que el 25% lo tengo ya asegurado porque raro si soy, me lo aseguro. Y veo que ya un chiste ya ha soltado. Bueno, agradeceros lo que hacéis, Raimundo y todos los que habéis organizado esto. Agradecer también a todos los patrocinadores, a todos los colaboradores, a todos los ponentes que son de primer nivel y sobre todo a vosotros, a los que estáis aquí, porque estoy seguro que de actos como este sacamos algo muy positivo que hablamos por una razón más segura, que ya os hablaré también ahora, que es tirar del mismo carro. Porque entre todos podemos hacer de internet un lugar más seguro. Y no lo digo yo, me estoy informando, por supuesto en this web, que es donde está la información, y he utilizado a Tor. Es un plan perfecto, sin fisuras. Bueno, el sonido falla un poquito. Seguimos con las pruebas. Como digo, yo no sé qué pinto aquí. Yo soy guardia civil y a mucha honra. Pertenezco al grupo de delitos telemáticos, que es mi familia, porque pasa con ellos más tiempo que con mi familia. No os voy a hablar mucho del grupo, porque vais a tener un ponente de excepción que os va a contar lo que es el grupo, lo que hacemos. Pertenezco también a una iniciativa que se llama Por una red más segura, que queremos transmitir las nuevas tecnologías, borrando nuevas las tecnologías, a todo el mundo, para que usen las nuevas tecnologías con cabeza, con sentido común y sin miedo. Somos un grupo de gente, Juan Antonio Calles, Blanca, Josep Albor, que está por aquí, nuestro ciberabuelo, Longinos, Pablo González, que algunos conoceréis, Fernando de la Cuadra, David y un servidor. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues damos charlas a gente y talleres a gente que llamamos ciberabuelos, ¿no? Gente que lo necesitan y que día a día se están metiendo más y más. A gente muy especial, con la cual nosotros aprendemos más de lo que enseñamos. A chavales bajándonos a su mundo para que sepan que Internet es bueno, pero hay que usarlo con cabeza. En definitiva, lo que queremos es trasladar la educación al mundo virtual y el mundo virtual que está presente en nosotros, pues que sea más seguro, ¿no? Hacemos varios talleres y tenemos este año, en la segunda edición, hemos tenido el gran honor que las jornadas nos las inicie el propio director general de la Guardia Civil, de lo cual sacamos varios titulares, ¿no? Uno de ellos es que es trabajo de todos conseguir una verdadera cultura de ciberseguridad, que traducido es que todos tenemos que tirar del mismo carro, ¿no? También tuvimos el honor de que las jornadas se clausurasen con cinco de las principales conferencias. Hay más, pero son los que pudimos traer en ese momento, que estaban representadas por Nico Castellano, de Knock on Name, por Alexico de Navajas Negra, Igor Lukic de Hackron en Canarias, fue una mesa moderada por Pilar Movilla de Radio 3, luego este no sé quién es, de Jaén, por suena, Raimundo de Conecta y Román de Rutetor. Entonces, al final, todos decíamos lo mismo, todos tiramos del mismo carro y somos una gran familia que queremos hacer de internet un lugar más seguro, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo con esta charla. Además, yo vengo aquí a hablar de mi libro, escribí un libro que regalé a mi padre, mis compañeros del Grupo de Elitos Telemáticos me hackearon, como yo digo, el celebro para que eso saliese. Yo no lo quería vender porque era un regalo, gracias a ser bien pequeñito, pero son muy grandes, todos, a la Guardia Civil, al Grupo de Elitos Telemáticos y a todas estas empresas y se han podido repartir 3.000 libros en formato papel. Os lo podéis descargar de forma gratuita de la propia página web del Grupo de Elitos Telemáticos, en los distintos formatos, no tiene bicho. Y, bueno, que lo disfrutéis, lo siento, en digital no sirve para calzar mesas ni… Pero, bueno. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy aquí? Voy a hablar de internet, de esa cara B, pero para hablar de la cara B hay que saber lo que es la cara A. Siempre que hablamos de internet o de informática hay que hablar mucho en inglés, yo voy a intentarlo. Pero también entiendo y entendemos por una rima segura que tenemos que traducir. Y eso es lo que voy a intentar aquí, traducir un poco, dar una versión española de lo que es la cara B de internet. Por supuesto, hay cosas que tendría que poner subtítulos, por si alguno… Entonces, yo entiendo internet, yo lo comparo con las tintas de cassette. Perdón, el título es site A, es cara A, por si no lo habéis pillado. Entonces, lo comparo con las tintas de cassette. ¿Quién no recuerda a los pillos boys, en esas cassettes que todos podemos comprar en las gasolineras? Incluso veíamos su evolución a lo largo de los años. Y en esa cara A nos enseñaban sus mejores canciones, ¿no? ¿Quién no recuerda canciones como Pueblo Mío o Mis fotos y demás? Pero luego le dábamos la vuelta a la cassette y nos ponían unos pestiñazos y, además, era tremendo. O sea, no había que se los fumase, ¿verdad? Luego, además, con esas cassettes, yo no me acuerdo porque yo no había nacido, pero los dispositivos, a lo mejor, tenían algún fallo y enganchaban la cinta y la sacaban y era la leche. Además, esto iba a más, porque ha habido casos de ahorcamiento por tema complicado y peligroso. Pero nosotros, como humanos que somos inteligentes, nos buscamos la avería para darle solución a esto, ¿no? Para utilizarlo de forma segura. Importante el clip, muy importante, para tirar de la cinta. Y también desarrollábamos técnicas, como por ejemplo con el bolígrafo y utilizando ya la capucha para que no sale ese disparado, para utilizar esa escasez y de forma segura. Internet es lo mismo. Internet es un mundo que para mucha gente, pues, que lo utiliza, se creen que esto es algo complicado. Esto no es para mí, yo no soy informático y mucho menos pirata informático. Entonces, es que yo no entiendo de esto. No necesitamos saber de sistemas operativos, no necesitamos saber del código binario, de este complicado mundo del cero y uno. Cuando empezó esto de Internet veíamos cosas así que para nosotros, para muchos, era complicadísimo, que a veces se nos convertía en un verdadero matriz, ¿verdad? Pero más de uno nos buscamos la avería para sacar cosas agradables de este matriz y lo conseguíamos. Entonces, yo siempre digo que Internet es como montar en avión. Yo no sé, muchos habréis montado en avión. ¿Quién ha montado más de diez veces en un avión? Supongo que muchos. Entonces, aquí hay muchos pilotos. O sea, vosotros que habéis utilizado el avión muchas veces, sois capaces de utilizar toda esta parafernalia, ¿verdad? Lo mismo pasa con Internet. Cuando yo le hablo a mi padre, cuando yo le hablo a mi suegra, cuando yo le hablo a gente mayor, no necesitáis saber informática para utilizar Internet de forma segura. Simplemente tenéis que disfrutar. Disfrutar y, como nos ocurre en un avión, estar atentos a ciertas pautas de seguridad. Claro, no se te ocurra abrir la puerta y tirarte porque no sabes cómo se usa un paracaídas. Lo mismo pasa en Internet. Internet, ¿qué es Internet? Pues, si Darwin levantase la cabeza, pues diría que es algo así. Pero Internet nació en un sitio como este, en una universidad de un grupo de piratas informáticos que, bueno, que tenían sus ordenadores y dijeron, oye, nuestros ordenadores, que son súper inteligentes, no hablan entre sí. Vamos a hacer que hablen. Entonces, los americanos, el ejército dijo, estos tíos que han inventado esto, nosotros tenemos nuestros ordenadores aquí con nuestros top secret y van a venir los japoneses, nos los van a zumbar, como pasó en Pearl Harbor. Vamos a coger la idea de esta gente. Esto está currado, veréis. Entonces, pues, cogieron la idea y así empezó ya a hacerse más a nivel de usuarios, empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó Internet a nuestros días, que empezó siendo un libro con pantalla, como aquel que dice, fue evolucionando. A partir del 98 ya el usuario podía interactuar con lo que había en Internet y, finalmente, cuando en 2004, con la aparición de la web 2.0, pues ya todos actuábamos con todo, ¿no? Y ese, yo digo que es el principio del fin de todo esto. Hoy en día Internet, como veis, está presente en todo el mundo o en casi todo, incluso por ahí abajo hay algún puntito. Y ya podemos hablar de un mundo digital. Para conectarnos a Internet necesitamos un ordenador. Bueno, sí, eso era antes, pero hoy en día, con el Internet de las cosas, ya utilizamos Internet con todo y para todo. En los smartphones, en las consolas, los chavales se conectan a Internet para jugar a sus juegos, con las tablets, con las televisiones, que además tienen su camarita y nosotros nos sentamos delante, ¿verdad? Algún pirata informático puede explicar muchas más cosas de esas. Y en los coches, en los frigoríficos, para que nos pidan las cervezas al Mercadona, incluso en los relojes. Llevamos ya Internet. Pero claro, para hablar de Internet estoy hablando de… A mí siempre me gusta ilustrarme e informarme de todo esto. Yo hace unas semanas pues buscaba y buscaba por hacker. Y ahora, ayer preparando la presentación, busqué por hacker y tuve un error. No me salió la definición. Entonces, acordándome de, por una forma segura, que vino el director general y habló de la Guardia Civil y habló de hacker, dije, pues esta es la definición que creo yo más correcta. Os lo pongo. Para finalizar, me gustaría hacer mención a las conferencias de hackers que están representadas en las jornadas. La figura del hacker, muchas veces equiparada a la del delincuente informático, por desconocimiento sin duda, representa a la persona preocupada por mejorar la seguridad informática, buscando vulnerabilidades en los sistemas y aplicaciones para que sean solucionadas lo antes posible, antes de que causen un perjuicio grave para la sociedad. La presencia de algunos de ellos como ponentes en estas jornadas demuestran su preocupación por trasladar la cultura de seguridad informática a pie de calle. La estrecha colaboración que mantiene con la Guardia Civil queda patente con la presencia de miembros del grupo de delitos telemáticos, realizando ponencias en las últimas ediciones de las conferencias aquí representadas, como son la Conecta Call, Hack Wrong, Navaja Negra, Low Call Name y Root Call. Creo que lo ha dicho claro, un poquito más claro que en otros sitios, ¿verdad? Entonces, yo me he basado en hackers ilustres, en piratas informáticos ilustres, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la seguridad? Pues muchos conoceréis a unas frases que se estén de un libro que ahora hablaremos. Si conocemos a nuestro enemigo y conocemos nuestras posibilidades, pues estaremos más seguros, ¿no? Esto lo decía más o menos así uno de los primeros hackers, Sun Tzu, que se le atribuye el arte de la guerra. Entonces, vamos a conocer los peligros, vamos a conocer nuestras posibilidades y así podemos disfrutar internet de forma segura. Entonces, está claro que conociendo ya lo que es internet, la cara… Necesitaremos muchos días para hablar de ella, la cara a veces mucho más pequeña. ¿Pensáis que el problema de internet o de la seguridad la traen las máquinas, la traen las personas? ¿Qué pensáis? Las personas, ¿verdad? Porque las máquinas nunca fallan. O sea, las máquinas siempre van a estar ahí con nosotros. Casi siempre. Tengo el Windows XP que me baja ahora. Bueno, yo sigo mientras esto arranca. Las máquinas casi nunca nos fallan, somos las personas. Entonces… Me falla además el antivirus que me ha bajado la última vez, es craquear a mucho. ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Quién es el problema realmente a nivel de usuario? Nosotros. O sea, nosotros y siempre nosotros. Siempre nosotros. Porque en internet, una frase que me acabo de inventar, no la he dicho nunca, nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. Y eso siempre lo tenemos que tener claro. Hay un 1% de peligros que hay fuera en internet. Si los conocemos, como decía Sun Tzu, tendremos un 100% de posibilidades de disfrutar de internet de una forma segura. Internet es un mundo digital, está presente en estos días y los malos lo saben. Y los malos lo saben. A veces lo que está en internet traspasa, traspasa los monitores, como le pasa a este chaval que está tranquilamente en su casa. El tío es muy valiente. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que pasa en internet no se queda ahí cuando cerramos la tapa de nuestro ordenador o apagamos nuestro smartphone. En internet no todo es lo que parece. Aunque esté muy ilusionado, no es una peladona. Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre muy claro. ¿Los delincuentes en internet utilizan informática? Bueno, pues algunos sí. Pero a nivel de usuario realmente lo que utilizan es eso, internet. Los malos siguen siendo malos, siguen siendo malos mismos. Cambian las pistolas y las ganzúas por otras cosas, ¿no? Para robar bancos, para robarnos a nosotros, robar nuestros datos bancarios, para robar nuestra identidad. En fin, el malo lo sabe y usa internet. Usa internet porque ahora es su herramienta y para ellos es mucho más fácil llegar a nosotros y sin exponerse a pena. Cuando hablamos de peligros de internet, lo primero que se nos viene a la cabeza son los menores. Pues sí, los menores tienen muchos problemas en internet, pero muchos de esos problemas se los causamos nosotros por no conocer y por dejarles solos ahí en su habitación con su ordenador. También nos vienen problemas con malware, con gente que nos espía ahora que está tan de moda. Pero nosotros no hacemos más que darle al botón ignorar. Si a nosotros no nos pasa, le pasa a los demás. Si yo lo que quiero ver son gatitos y gatitas. Y es que es lo que queremos ver en internet muchas veces. Y nos da igual lo demás, aunque te digan que es peligroso. Hacemos la técnica de la avestruz y al final, pues pasa lo que pasa. Lo siento, pero no he podido traducir. Pero es inglés. Entonces, lo que decía Sun Tzu, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y, bueno, pues podrás disfrutar de internet de una forma segura. ¿Qué técnicas utilizan el ciberdelincuente para llegar a nosotros? Pues el eslabón más débil de cualquier cadena de seguridad es el usuario y ellos lo saben. En internet pasa igual. Y si no ponemos nuestros medios, vamos a hacer su próximo objetivo. ¿De qué se aprovechan los delincuentes en internet? Pues se aprovechan de las vulnerabilidades humanas, de la curiosidad, de la inocencia, sobre todo de la ambición y en este tiempo de crisis más todavía, de la confianza y sobre todo del desconocimiento. Yo es que como no sé esto, no. Tenemos que saberlo y para eso estamos aquí muchas veces. ¿Y cómo llegan a nosotros? Pues a través de descargas, los propios sistemas operativos que están ya comprometidos desde el inicio, pues terceras personas que nos espían, peligros en páginas web comprometidas, no tienen por qué ser creadas al efecto, sino páginas web legítimas que han comprometido para que cuando lleguemos nosotros nos afecte, ¿no? A través de mensajería y redes sociales, muy de moda y muy utilizado, a través del spam que nunca nos ha fallado nuestro spam, siempre todos recibimos correos electrónicos o incluso a través de mensajería con ofreciéndonos cosas y a través de los dispositivos USB que nos encontramos, que nos dan o que pasamos de unos a otros, pues a través de eso llegan a nosotros de forma muy sencilla. Que no lo digo yo, que lo han dicho hasta el cuarto milenio. O sea, una persona que se ha descargado cosas de Subtonic y no le ha afectado en nada. Entonces, ¿cuál es el mejor antivirus de todos? Hay muchas soluciones de antivirus. Por aquí hay un representante y patrocinador de ESET. Siento deciros que no sois el mejor antivirus. ¿Cuál es el mejor antivirus? ¿Lo sabéis? Sois vosotros. Miraros detrás del espejo. Vosotros sois el mejor antivirus. El segundo es vuestro, Josep. Entonces, es algo que tenemos que tener claro siempre. Tenemos que tener, aunque tengamos una solución antivirus, no nos va a librar de muchas cosas. Porque un antivirus detecta lo conocido, no los cero deis, como sabéis. Entonces, de nada sirve tener un antivirus si van a explotar algo o nos van a explotar a través de ingeniería social, como vamos a ver ahora. Y repito, nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. ¿Cómo llegan a nosotros? Pues está claro. Si no pueden entrar directamente a través de las máquinas, entran a través de las personas, a través de los usuarios. ¿Cómo lo hacen? Pues vulneran nuestras Wi-Fi, están fáciles de explotar muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5. Usan técnicas de hombre en medio. ¿Sabéis cómo se utiliza esta técnica? No es así. Es así más o menos, ¿vale? Se mete en nuestro router y ya ven todo lo que hacemos. O a través de Wi-Fi públicas, que nosotros accedemos con nuestros móviles y ya pues barra libre de fiesta, como dicen, ¿no? Y luego con esos móviles vamos a nuestro trabajo, vamos a casa y ya van preparaditos para lo que sea. A través de nuestras contraseñas. Habéis visto que yo no he puesto 1, 2, 3, 4, he puesto 1, 2, 3, 4, 5, porque es más segura. Pero es que son las contraseñas más utilizadas. Entonces, son fáciles de adivinar. Una contraseña tiene que ser segura, tiene que ser fácil de recordar, pero difícil de adivinar, porque si no pasa lo que pasa. Dropbox, recientemente, los perfiles en redes sociales que corren por ahí que da gusto, ¿no? Utilizan también técnicas del conocido hacking humano, que es la ingeniería social y que no es otra cosa que el lobo con pies de cordero. Ya sabéis, se hacen pasar por lo que nosotros queremos que se hagan pasar, para sacarnos información. Sacan información mediante archivos adjuntos o las propias descargas. Utilizan…, mezclan técnicas, ingeniería social y malware a través de, por ejemplo, el conocidísimo virus de la policía, que ha ido evolucionando, ha ido evolucionando hasta el punto que el mismo día que se coronaba al nuevo rey, pues ya tenía su propio razónware tuneado para él, ¿no? Han traspasado más los ordenadores y han llegado a terminales móviles. Y los malos saben que cada vez más utilizamos mensajería instantánea como WhatsApp. Yo ayer recibí un WhatsApp con geolocalización de Pablo Sanemeterio. No sé si esta era, yo lo recibí. Complicado eso. ¿Saben que de ahí van a sacar dinero? Porque todo el mundo utiliza sus redes sociales, su mensajería en móviles. Y además existe el problema de que cada vez son más las personas mayores que, dada la facilidad que tienen con un smartphone, algo que era impensable con un ordenador, pues están metiéndose en lo que es Internet porque tienen su smartphone con números muy grandes y pueden hablar con sus hijos y con sus nietos. En definitiva, ¿qué pretenden los malos con todo esto? Sacar dinero. Pero también engañarnos por medio de cualquier tipo de técnica. Soy muy reiterativo. Ya sabéis lo que dice Sun Tzu, ¿no? O sea, esto lo he plagiado del TL del amigo informático que es muy gracioso y he utilizado varios de sus chistes. Entonces también nos espían, pero nos espían porque nosotros se lo ponemos muy fácil. Nosotros en Internet, en nuestras redes sociales, contamos todo. Todo. Y además en abierto. Es tan sencillo como asomarse un poquito y ver todo lo que hay. Se lo contamos a nuestros amigos y lo ven los amigos de nuestros amigos y los amigos de los amigos de los amigos. Y además incluso lo dejamos en abierto para que todo el mundo lo vea. Voy al baño, estoy saliendo de la oficina, voy a subir al autobús. Contamos absolutamente todo. ¿A quién importa si voy al baño? Y lo ponemos en Internet, lo ponemos en redes sociales. Es tan sencillo como hacer búsquedas en Google. Un poquito más allá, Google es un cotilla. Lo sabéis cómo funciona. Un poquito de Google Hacking y nos aparecen infinidad de cosas. Danito no está, pero le dije que lo iba a poner y han dicho que estuve cambiando. Y ha pasado a celebridades en otros países porque han accedido a su privacidad. No penséis que eso pasa solamente fuera de España. También pasa en España. A sexímbolos españoles también les han sacado sus fotos. Lo que pasa es que no puedo ponerla entera por horario infantil. Pero bueno, nos ofrecen además dinero. Dinero que se traduce siempre en polvo. Dinero que no es real. Nos ofrecen trabajo en estos tiempos de crisis. Necesitamos un trabajo y nos lo van a ofrecer. Solamente tenemos que aportar nuestra cuenta de correo. Nos ofrecen premios de lotería. Premios de lotería a la que ni tan siquiera hemos jugado. Lotería de Microsoft. Nos pusimos en contacto con Bill Gates, aunque ya no tenga nada que ver y nos ha dicho que ni idea de lo que le estamos hablando. Nos ofrecen anuncios, compras, ventas, gangas difíciles de pasar de lado. Por ejemplo, este señor arregla los ordenadores por telepatía. Pues si está ahí es porque alguno le ha pedido sus servicios. Por supuesto, dale sus cojones. Llegan a nosotros a través del amor. El amor, mujeres, hombres y viceversa, que están en la otra punta del mundo, que están súper enamorados de nosotros, incluso de mí. Y, bueno, ¿qué hacen finalmente? Rompernos el corazón. Porque lo único que les mueve realmente es el amor, pero el amor al dinero. Empiezan a pedirnos dinero, a pedirnos dinero… Lo sé por experiencia. Y, finalmente, le pagamos el viaje para que venga a conocernos y a casarse con nosotros. Y nos quedamos en el aeropuerto con los bombones y las flores en una papelera. Entonces, ¿internet es ángel o demonio? Pues depende cómo lo usemos. ¿Esto es peligroso? ¿Pensáis que es peligroso? En manos de mi padre sí, siempre se corta. Pero yo tengo un compañero que lo utiliza de maravilla, de verdad. Entonces, es algo bueno. También es algo malo, porque puede ser protagonista de una película de Hitchcock, ¿no? Los coches, cuando empezaron a aparecer los coches, eran máquinas infernales. ¿Dónde vas con eso? Si eso no vale absolutamente para nada. Y hoy no podemos pasar sin un vehículo. Todos necesitamos un medio de transporte. Unos los utilizamos con menos seguridad, otros traspasamos un poquito los límites y hay otros que ya se pasan y ya son delincuentes, de verdad. ¿Vale? Van a contracorriente. Entonces, vamos a utilizar todos las TIC, las nuevas tecnologías, las tecnologías de información internet con sentido común. Vamos a pensar que lo que hay dentro de esto no es virtual, es real y traspasa las pantallas. Entonces, no debemos olvidar que lo que hay en internet no siempre es real y que nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad. No sé si lo he dicho ya antes. Somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. Si tenemos un problema en internet, pues está claro. O sea, tenéis medios para contactar, para tenunciar, para... Y hay gente muy buena y hay gente especializada que os va a dar contestación. Os lo prometo. Y poco más os quiero decir. Por una red más segura, somos todos. Todos tenemos que tirar del mismo carro, que solo es uno. Si sois de los que entendéis este chiste, es un chiste, ¿eh? Si sois de los que entendéis este chiste, solamente deciros que si os queréis embarcar en el maravilloso mundo de la seguridad, que elijáis bien vuestro sombrero y que tengáis un happy hacking, que la traducción es no hagas el tonto. ¿Vale? Nosotros en plural más segura tenemos sombrero, el color lo tenemos claro, si es que hay colores. Y, bueno, voy a ver las notas. Es raro si soy, ¿no? Hablar de hacker, he hablado. El 50% ya. Algún chiste también hemos contado. Pero, bueno, el 80. Y de inglés muy poquito. Así que un 83, un 85. ¿Me han aprobado? Aplausos. Deciros que lo siento. Siento que no haya sido una charla técnica, pero era mi técnica. Y os prometo que si alguna vez engaño a Ray, pues lo intentaré hacer mejor porque prometo entrenar. Y, nada, siempre me despido con la misma frase. Nos vemos en la red. Y en la red estamos todos para tirar del mismo carro. Y, nada, muchas gracias. Aplausos.